Wow, me va a quitar el pelo Desde que yo me recuerdo Desde que yo me recuerdo Que me quitan el pelo Nada más me lo quitan Quiero ver Solo hombres Como dos veces nada más me lo han quitado Mujeres Sí, en serio Como dos veces nada más me han quitado el pelo Las mujeres ¿Y cuál sientes que te crece más? ¿Cuándo te lo corta el hombre o la mujer? Pues, ¿qué es lo mismo? ¿Ah? Claro que sí me va a gustar Ahí va a ver ¿Por qué no pues? Pero imagínense Ya van ahorita aquí por Puerto Vallarta México Y la niña blanquita me va a quitar el pelito Para ponerlo más guapo Oh, qué chido Digo que yo soy la que ¿Y cómo aprendió a cortar pelo? Tomé un curso ¿Tomó un curso? Sí Ajá ¿Y desde qué año? Cuando era adolescente Una novia de uno de mis tíos El más chico de mi tío Ella trabajaba de estilista Ajá Y a mí me gustaba mucho Entonces, este Me dijo Me voy a asociar con una prima Y una amiga Para poner nuestro salóncito ¿Quieres ir a aprender? Ajá Pero eso fue Pues yo tenía 15 años ¿Hace 15 años? No Hace ya 35 Ah, usted tenía 15 años Yo tenía 15 años Guau Sí, porque yo ahorita Le pregunté a don Héctor Le dije Don Héctor Yo quiero quitarme el pelo Me quiero ver chulo ¿Puede? Sí Y este Hace como Tres Cinco años Ajá Volví a tomar otro curso ¿Otro para allá? Sí Para completarlo ya Sí Ajá Pero usted lo hizo Con el fin de De cortárselos a ellos A sus hijos Y a su esposo Sí, a mi esposo Ajá Sí, porque fíjense que Paolo y Mario Se quitaron hace poco Se quitaron el pelo Y usted lo quitó, ¿verdad? Sí Vaya, por eso que yo dije Ah, ¿por qué no me lo quitan a mí? Pues sí Sí Y yo ya tengo que andar pagando Que hay cinco dólares Para que me lo quiten Sí, sí No Sí Es carito Quitárselo Por eso yo también le dije Ay, no, le digo Yo se los corto Le digo Para que no estén pagando Cada rato Sí No, y Y pues es que bien Que bien Gran cambio Ey, solo medio Me rebano así Y ya me veo Una otra persona Ya me veo puro Creepy No, sí Sí, señor ¿Qué? ¿Te cambiaste el pelo? ¿El color? ¿Te cambiaste el color? No, 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 no... ¿No? Economics No, 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 no. ¡Cómo, mona! Que me da el pelo, papá No, no... No, pero sí Ahí va, ahí va Ahí va ¡Está obarrando firme! Ahí, verdad Sí, ahí va Ahí va Mira, súper el pelo y todo Es que le David gotcha denke Buena esposa Ha Tiene un buen trabajo Ami Claro, claro Solo que me quiste la ceja y estamos al 100. No, mentira, la ceja no, la ceja es para débiles, yo no soy débil. ¿Cierto? No, pero las cejas son más difíciles con las máquinas, ¿verdad? No, si me pasa la máquina. Con la máquina no. De un solo vamos a quedar así. Con la máquina no van las cejas. Sí. Pero es bien rápida para quitar el pelo, fija. Sí. Porque no van ni 15 minutos y ya casi termina. Yo me entretengo con los muchachos, es que tienes poquito pelo. Ah, que mi pelo es bien pequeño, ¿verdad? Sí. Sí, porque, fija. Porque con los muchachos sí me entretengo un montón, casi 40 minutos. Ajá. También con Héctor. Ah, pero es que lo que pasa es que ellos se dejan crecer bastante el pelo, ¿verdad? Sí. En cambio yo no, o sea, yo, mi pelo cuando está más chiquito, y si que rápido me... Te crece. Ajá, me crece rápido, pero como que cuando me crece yo me siento incómodo. Porque ya estás acostumbrado. Ajá, exacto, porque ya estás acostumbrado. Wow. Está bonito. No, aquí con ellos sí tardan bastante porque sí están muy grisnudos. Sí. No. Mis un gato gat invos que se muevia en un día, el no hay dueño y yo estoy cambiando la gente de un día. Chau. Wow No land quita. Todo una experta. toda una profesional. pero solo lo quita con sus hijos digamos que si alguien viniera así como un amigo de un Héctor le dijera ni a Blanquita me lo quitas lo quitas también yo le dijera si claro vente para acá yo la cero le pasara de un solo lo más fácil lo más fácil la cero pues si va a quedar menos diferente yo no si te vi bien si me voy a ayudar mira que fuerte me veo más rato vamos a ir a comer tacos vamos a hacer un concurso quien come más tacos así que va a estar bueno va a estar muy bueno y con quien pues con Mario y Paul y usted pues Mario y Paul y Paul dice que le tienen gran miedo porque dicen que usted sí come dice que usted es un un pues si un un berraco los colombianos dicen los barracos ¿berracos? si nosotros ya berracos berracos nosotros en el Salvador ¿si o no? los salvadoreños en el Salvador los berracos no barracos que decimos los barracos los tunkos pero en colombianos los berracos es un fuerte alguien potencial ¿me entiendes? si si que pasa pe ay no amigo berraco no hombre yo soy un berraco también soy alguien fuerte y va a tener que pelear conmigo con esto si no lo vas a hacer ¿ah? no lo vas a hacer oh me está diciendo que no lo voy a hacer 10 ¿me corta bien poquito? si acá a mis hijos les corta pero sin montonar de cabello es que el problema mío es de que a mí me gusta quitarme el pelo pero me gusta quitarme lo lo de arriba casi no me lo toco solo de los lados ajá y solo por eso iba a pagar 5 dólares usted viera que no pero si es que me está gustando está bien está bien wow no y son vaya este es un consejo para todas las mujeres miren si miren sin necesidad miren para tener felices a sus hijos y a y a su esposo aprendan a cortar pelo miren niña blanquita la verdad que si y se ahorran pues si se ahorran bastante imaginen que en Estados Unidos la mayoría de gente creo que está pagando sus 5 o 10 dólares ¿cómo? 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 tienes cara de niño parejo cara de niño ay ay ya quisiera tener cara de niño ¿se acuerdan? no andaba usted cuando hace como 3 días fuimos y le preguntaba ah no con Mario fue con Mario andaba una andaba en unas hipotas andaba en unas hipotas y las hipotas me dijeron que tenía cara de 35 años 35 años en serio 35 años así como de pelo así cortito así pues cara de niño así sí sí va es que me está diciendo que come bastante tacos tú comes poco yo miren yo tanteándolo tanteándolo los tacos que me puedo comer son alrededor de unos 30 tacos pero espérame pero te los comes muy lentamente te comes 5 calmadamente luego 5 calmadamente no aquí va a ser quien se los coma más rápido más rápido exacto yo ya vi que tú te comes 5 pero bien pausado pero ya tranquilo pero ya sabes cuánto vamos a comer no sé cuánto van a ser pues que sean unos 30 30 sí para mí para mí está bueno 30 15 y 15 y si yo me como se los come más rápido exacto es que quien los come más rápido me puedo comer yo 20 y solo dos días paul ajá y digamos después de comer ustedes 20 y le da solo días a mario es que mario es bien lento no vas a ver que no ajá les vamos a ganar por mucho porque comemos yo y mario comemos muy rápido ay dios también paul come bien rápido va el que pierde invita al cine va el que pierde invita al cine va listo para mañana para mañana ajá ya está el cine va listo chingón ajá esto que me estaba diciendo miren el pelo de un Héctor está bien pero bien grande y a mí no me gusta de un Héctor yo lo quiero ver el pelón cuando cumpla los 15 mil suscriptores lo voy a cortar ya les dije a todos ya voy para los 14 en serio 13 mil 800 no faltan 1200 1200 llegando a los 15 mil me voy a cortar el pelo ajá y a lo mejor me lo voy a pintar de arriba color azul en serio en serio pero o sea quitarse el pelo significa quitárselo todo o solo una parte como tú como tú así de fácil así de fácil así de como el tuyo y quitar hoy azul ya les dije en el en vivo ajá listo 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 así que van a seguir a don Héctor van Héctor van a seguirlo pues sí y van ya tú ya ni a Blanquita que rápido es más corto no 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 como crees arriba no no arriba está bien no arriba cortado ¿qué? ¿qué se pasó? ¿con esa agua? guau ni a Blanquita que gran cambio ahora sí una foto para Instagram solo le pongo filtro y me veo sensacional guau hoy sí ni a Blanquita muchísimas gracias muchísimas gracias la verdad que aquí me siento como en casa ya sabes que aquí eres como un hijo más para nosotros muchas gracias en serio claro que así es vaya aquí tengo a mi este es mi hermano menor exacto es mi hermano dormimos juntos ¿verdad? ey viejo no se cuenta pero como hermano ah pues sí claro así que así me quedo y en serio es muy chido te ves más joven no pues sí te ves más joven oiga la chavita ya que el día me dijeron que tenía 35 años ey se pasaron delante sí se ve joven y lo casi llegaron muy feo le pusieron 35 y a Mario bien menor de edad no es ayer fuimos a bañarnos y lo que estamos bañando la chava tenía había una chavita una mujer que tenía 19 años wow y cuánto le dijo Mario que tenía 25 mentiroso y nosotros escuchamos porque estaba y nosotros sí nos reíamos y le dije oye este güey hace los 30 25 y caen los 30 y nosotros pero en serio muchísimas gracias y ahí estamos lo que vamos a ver aquí vamos a ver